Vamos, 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 vamos Baila con esta La margen esta con una bolita No necesitas saber más La cosa va a hablar con la bolita Y luego de los cielos con la silla La boya que te conozco Yo te la tengo para que como bailes Porque te la intentas Y una cosa que te gusta de La boya que baila que baila La niña le cumple la bache Yo te la tengo para que como baila que baila Porque te la tengo para que La boya que baila que baila La niña le cumple la bache Yo te la tengo para que como baila que baila Porque te la tengo para que como baila que baila Porque te la tengo para que baila que baila Porque te la tengo para que baila que baila